qué bueno amor que te vine a encontrar y el bebé simple la verdad vamos muy bien gracias a dios va creciendo muy bien si verdad yo quería hablar con vos pues que mejor le dijeras a tu mujer pues que me tenés embarazada a mí que dejara de tu mujer no pues mire usted no se preocupe por eso porque mejor estamos así porque así no se da cuenta de ella verdad usted no pues la verdad fue mi hijo con una escapó va a necesitar que esté siempre al lado de él y todo lo que yo pueda la verdad acordate que así podemos hacer feliz en los dos magnéticas con los niños y no pasa nada no pasa nada usted viene alterada yo estaba haciendo sus grandes grandes la verdad demasiado con vos mi amor mira aquí están tus cosas largate la gran chica yo sé qué le pasa pues imagínese lo que anda haciendo hasta la cobija me metió ahí andate de mi casa no te quiero volver a ver aquí mire pues yo yo le voy a dar una explicación a usted no quiero explicaciones ni nada largate con tu mujer que mira que va a tener tu hijo la verdad es que yo también trabajé aquí en esta casa y la casa nosotros pero a mí que me importa desde el que me fuiste sin fiel pero desde que me fuiste sin fiel ya no tienes ni arte ni parte en esta casa está fácil así mira yo te voy a dar una explicación a vos no yo no quiero explicaciones largate con ella no te quiero volver a ver aquí no pero yo aquí siempre voy a vivir no es que aquí no vas a vivir es que desde que me fuiste sin fiel vos no vas a vivir aquí es que usted no entiende con tu mujercita mira ya va a tener tu hijo no sé si no estás abrazando andate de aquí donde quiero volver a ver perdóname hombre si me voy a perdonar perdóname para allá curate si no quieres que te dé tu filiada mi amor vieras que hoy vengo bien así bien achicopalado bien triste y eso porque que te pasó corrió la mujer de la casa hombre vaya y ahora dónde vas a ir a vivir la verdad que no ustedes no saben tienen idea de que me aventó de una vez y me dijo de que no volviera a poner un pie y bien no pues la verdad yo tengo una solución allí en el cuarto donde vos me estás pagando pues allí es un cuartito que te lo pueden rentar a vos también que pudieran viera de que ahí quizás no voy a poder hombre quizás mejor algún familiar mejor le voy a pedir ahí que me dé posada para mientras de las cosas se arregla verdad usted porque la verdad que yo me siento así como maniado pues porque a estar ahí alquilando y mejor ese dinerito ya se ahorra para lo que vive creciendo mire no pues eso sí la verdad lo siento mucho porque tu mujer te haya tirado a la calle pero primero dios te den no fíjate que te miró algo deprimida a este normalito bueno no es que yo sea metiche pero la gente está hablando ahí que me he dado cuenta que tu ex marido pues ya tiene otra mujer y por eso te dejó a vos pues fíjate que creo que son cosas pero sí fíjate que él pues ahí está embarazada dicen que la tiene mira que te voy a contar pues no voy a andar con el chisme vos mira que sí está embarazada la muchacha y pues este Juan se fue con ella ya dicen que en un cuarto la tiene y que no sé qué como acuérdate que los rumores y todo eso va pero a mí me da igual vos ya si él quería estar con otra mujer pues yo lo eché de la casa porque no podía estar aquí pues este dicen que hasta un cuarto está pagando para estar juntos ahí sí pues este yo te voy a decir algo que el hombre pues este es de la casa pues para cuando uno tiene la casa es de uno y ya para afuera no sabe qué andan haciendo ahí afuera pero yo digo que está igual con solo que no me esté viniendo a molestar aquí porque no te ande molestando mira yo le saqué sus trapitos ahí al sol como dicen vaya afuera porque este cuando él vino ahí va a quererme con a como a reconciliar pero yo ya no yo no soy juguete de él es que los hombres siempre andan de burro ahí pero todo bueno que él haya sacado si la verdad es que no puedo aguantar tanto pues este tenés que luchar para seguir adelante mira pasa por aquí te voy a dar un poco vasito de agua ay qué chulo está bien cómodo estás ahí con vos que quería hablar allí nombre de cómo vos que quiero dar variedad como lo que fuiste a hacerle a mi hermana la verdad mira pues yo te voy a decir algo Matías todos todos quieren una explicación va a vos pero yo no te voy a dar explicaciones a vos tampoco viera imagínate que yo hasta te llevé a trabajar allá y todo te di toda mi confianza y con lo que saliste si pues pero mira este ella fue la que me echó de la casa mira porque pues a ver que de uno de hombre también tiene que pues a ver va a vos no me vas a dar mentiras que te vas a estar dando casacas pues si pero te echó de la casa por afuera va a vos pero como no te iba a echar de la casa y razón tenía la mujer pero vos te preocupaste de eso de todas maneras ya lo que pasó pasó va a vos ya lo que pasó pasó si hombre pues la verdad me voy a pedir una disculpa nomás a vos y voy a seguir tu camino porque mira vos sos hombre tarde mañana te va a pasar a vos lo mismo no pues la verdad yo no sé cómo vas a salir con eso pero pues yo lo que voy a hacer mejor ya hombre pensé que de balde te hay toda la confianza y todo ahí y vos no la aprovechaste si vos te preocupaste por eso hombre ya que haces ah mi puchita nunca pensé que hasta este viniera ahí a sacarme cosas si la casa digo de veras que si hombre pero qué tal vos cómo estás ah pues bien por aquí yo contento porque ya estoy aquí pues ya llegué ay hombre yo estoy aquí mira que que bueno hombre a mí hasta picasó me dieron la cabeza viera qué bueno que ya llegaste esta es la llamada que a mí me estaba haciendo pasar pero unos momentos pero tan difíciles te voy a decir yo sí mira ¿por qué? a la gran puchita mano gracias a Dios que ya llegaste yo en problemas hoy ahorita viera pues sí pero ¿por qué problema? por andarte cubriendo allí todo eso vos que por favor como me pediste con tu mujer va vos entonces yo lo estoy haciendo y la mujer me va a hallar allí vos con tu señora mira es que mira vos o sea tu cuñada viene así y que usted dice todo así va vos pues sí entonces hombre verás que pasando por momentos difíciles vos sí pero la verdad ya estoy aquí porque no le va a faltar nada al niño ya pues y a ella entonces yo lo vine aquí para poder que tuviera una mejor vida allí pues dale todo lo que no hace que ella no le pide ¿por qué? porque voy a trabajar desde 10 de noche es imposible pues y pero mira para que tenga que tener problemas porque no va a hallar de ella pues y le deciste que disculpa que como que estaba en la cosa para decir que toda la mierda allí pues ya está ay Dios para eso para eso no está fácil ahorita vos porque eso acaba de pasar yo por estarte haciéndose tu favor a vos pero ya hoy ya llegaste vos gracias a Dios y mira pues este gran problema pues porque me echó de la casa viera man pues sí pero te va a querer me lleves allí hombre y allí yo te va a querer cuando lleves allí ya y le conté bien la situación porque todo tiene la explicación si verdad vos fuera que sí fíjate porque ay Dios todas las unas cobijas que estaban allí tú se me ventó mano en una bolsa vieras yo todo por yo todo por hacerte ese gran favor vieras si hombre hermano yo te agradezco pues pero ya vamos a ver que seguimos platicando pues bueno pues bueno estos son momentos difíciles de mi vida por Dios ahorita mejor me voy fuera de otra hasta la manera de arreglar este asunto porque no está bien así como está y como tienes el descaro de traer a tu otra mujer aquí vos de la casa yo vengo yo vengo a explicarte una explicación te voy a darme a vos porque y que más explicación me vas a dar yo no quiero escucharte nada andate con tu amante yo te voy a decir así mira fácil te lo voy a decir y rápido mira vos yo estaba cubriéndole mira las cosas a habla pues rápido las cosas a tu hermano mira vos mi hermano mira vos porque la verdad que mi hermano me dijo haceme el favor me dijo porque yo ni sé si voy a llegar a los Estados Unidos me dijo y ni sé si voy a poderlo mantener me dijo junto con el bebé me dijo entonces haceme el favor mi hermanito me dijo de que al nomás yo llegar allá yo te voy a recompensar todo eso me dijo pero yo nomás estaba haciendo el trabajo que él me pidió a vos que entonces yo no te estoy entendiendo nada pues si pues porque mira el niño es de él no es mío entonces ella no es tu amante ella no es tampoco usted es la que anda ahí porque dice que mira porque no me lo dijiste antes pues porque no me lo dijiste antes que querés que yo piense si ella estaba con ella pendiente de ella mi hermano me dijo no le vayas a decir a nadie me dijo ni a mi familia ni a nadie entonces yo palabra me hubieras dicho porque imagínate yo que más podía pensar pues que ella era tu amante si a vos pero la verdad las cosas de que así está la cosa que yo nomás le cubrí el espacio a él no pues está bueno entonces me lo hubieras dicho desde un principio no hubiera pasado todo eso aquí estuvieras en la casa no te hubiera corrido yo porque el bebé es de tu hermano pues y la muchacha también como vas a creer vos que muchas gracias por escucharlo eso es lo que pasó pues si pues no pues no pues la verdad que sí me siento arrepentida de los Estados Unidos y ya él va a ver por usted verdad porque él tenía miedo de no llegar pero hoy dice que va a trabajar de día y de noche dice que ni va a dormir es el problema de él va usted si entonces pues yo lo que voy a hacer es irme a traer mis cositas yo te quiero pedir una disculpa pues por todo lo que te hice pues me lo hubieras dicho antes así que anda trae tus cositas pues y te regresas para la casa y que le vaya bien Rosita pues y que el bebé le nace muy bien si hombre vayase usted también a traer sus cositas yo cumplí con mi palabra y con mi promesa si yo voy a ir a traer mis ropitos también y a regresar va pues está bien entonces ay no que barbaridad nunca pensé de que esto fuera así